Al cumplirse hoy 23 de agosto un año del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero se realizó una eucaristía en la Capilla San Joaquín de la Comunidad Santa Ana con la presencia de familiares, compañeros de estudios y amigos de la familia Peguero Polanco. Una fecha con mucho dolor, muchos recuerdos, nada fácil. Por más feliz que uno se tire una foto, por más feliz que uno quiera aparentar, ese dolor sigue clavado ahí y es como yo digo en la canción que le hice, el que hace lo que hace se le olvida, pero es que uno nunca cura esas heridas, esas heridas siempre van a estar ahí. Adalgisa Polanco, madre de Emily, con evidente nostalgia, manifestó ante los medios. Un año desde día a día no lloro, no hay un día que yo no llegue a llorar a mi hija y un 23 de agosto va a ser toda una eternidad para yo recordar un día de dolor inmenso en el año. ¿Qué siente Adalgisa al ver a los dos perdidos de su hija en el raquillo de los acusados? Nada. Yo no siento nada, no siento odio. No puedo odiarlo. Siento un profundo e inmenso dolor de saber que deposité la confianza en ello y me defraudaron. Podrían defraudarme a mí, pero no a Dios. A él lo quería como un hijo, no porque era hijo de doña Marlene Martínez, sino porque se crió entrando y saliendo a mi casa. Y le di el cariño de madre que su madre nunca le dio. Luego de este proceso tan difícil, ¿estaría Adalgisa poder hacer discusión? ¿Y darle? Siempre la miro y ella no me da su mirada. Tengo el valor para mirarlo de frente y ellos sabrán con mi mirada que le quiero dejar de ella. No siento odio por ella. De su lado, Genaro Peguero continúa exigiendo justicia y condena para los culpables del crimen. Dale gracias a Dios por todo. Dale gracias a tanta gente que nos ha apoyado. A los abogados que han hecho muy buen trabajo. Seguir confiando en la justicia. Dale gracias al pueblo dominicano y a los que están en el exterior también porque todos nos han apoyado y todo el mundo sabemos que lo que queremos para Emily es justicia. En el marco de la Eucaristía diversas manifestaciones se hicieron presentes como muestra de apoyo a este hecho que ha consternado al país y también al mundo. Será el próximo 29 de agosto cuando inicie el juicio de fondo contra Marlon Martínez y Marlon Martínez ambos acusados del asesinato de Emily Peguero. El dolor permanece intacto en la familia Peguero Polanco. El clamor popular y a nivel nacional e internacional a una sola voz continúa exigiendo justicia. Para NTN reportó Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!